Esta es justo la curva por donde viene el malo, en busca del feo. Las fotos que yo he visto van para allá, van calabrando para allá. Esa montañilla es espectacular, da muchos juegos. Me han dado en la zona. Me queda poca batería. Por eso voy a acelerar un poquito. Espectacular la montaña. Me quedo acá. Espectacular la montaña. En la zona. La montaña. Con la montaña. En la montaña. No, no, no. hay ganas por ahí hay ganas por ahí